No, el resultado el que es. Hemos jugado para ganar lo mejor, con los más goles posibles, pero el resultado el que es. Estoy muy contento de David porque ha vuelto a ser ese jugador más incisivo, ha hecho 6, 7, 8 disparos a puerta, que es lo que queremos, buscamos. El puerto ha estado fantástico en sus intervenciones, ha estado muy activo, ha estado muy agresivo en uno contra uno. David nos da mucho siempre, muchísimo, más no le juzgamos solo por los goles que ha hecho toda su vida y seguir haciendo, sino por lo que nos da. No, va a la selección porque se ha ganado el derecho de la selección, el máximo goleador de la historia del fútbol español, a ver quién le supera ese récord que él tiene, a ver quién es el que lo puede superar. Ha hecho goles con el Zaragoza, con el Sporting, con el Valencia, con el Barcelona, el año pasado nos dio lo que nos dio gracias a él. Y es indiscutible para mí, indiscutible en el sentido de que no tengo dudas respecto a él en cero. Hoy me ha gustado mucho más que incluso en otros días, por su manejo de alta incisiva, tan directa, ha chutado a puerta como nunca y es lo que buscamos de él, que de la marca. El portero ha estado fantástico. Para mí es indiscutible en este sentido.